Estas son las primeras planas del día de hoy, lunes 26 de noviembre. Zona franca. Recortes anunciados por Diego podrían iniciar en paraestatales. Hay bajas que no fueron reemplazadas. El AM. Incendian la frontera. El Sol de Irapuato. Tiburón Azul. ¿Cómo atraparon al Chapo? El Sol de Salamanca. Tiburón Azul. ¿Cómo atraparon al Chapo? El Sol de León. Biogás barato para alumbrado público. El Heraldo de León. Prevene egreso de 83 mil millones de pesos. El Correo. Se desploma la venta de casas. Milenio. Con gases y balas de goma frena Estados Unidos a los migrantes.